Desde que Red Dead Redemption 2 salió a la luz y una gran cantidad de personas lo terminaron, surgió la pregunta de, spoilers, spoilers, si el señor Micah Bell era el bueno de esta historia, debido a los aportes que hizo, que quienes están viendo este video ya sabrán cuáles son. Hoy, sin mucha introducción, pretendo darte una respuesta final y clara a esta pregunta, y que espero disfrutes desde ya, vamos allá pues, sobran los spoilers de la trama de la saga Red Dead. Lo primero que hay que aclarar es que no, Micah para nada es el bueno de este relato, ya que alguien bueno se define como alguien preocupado por los demás, que hace el bien, que considera la opinión de otros y siempre intenta aportar a la causa que se esté desarrollando para que los problemas se resuelvan. El que más se acerca a estas características es Arthur Morgan, pero sabemos que para nosotros él es el bueno, pero a la vez sigue siendo un criminal, miembro de la banda de Dutch Vanderlyn. Arthur tampoco es el bueno, solamente es lo que más se acerca a la definición de este concepto, debido a que al igual que sus compañeros, él daña, mata y usa la violencia cuando debe hacerlo. Siguiendo con Micah, este representa todas las características contrarias a lo que expuse, este es desconsiderado, hiriente, despreocupado por los demás, violento y a veces sin razón y sin una pizca de empatía por los suyos. Lo sabemos desde el mero principio, cuando insulta a la mayoría de sus compañeros en la cabaña del capítulo 1 y cuando Bill se ríe porque Lenny le devuelve la broma, Micah procede a golpearlo sin importar lo que pase en el momento. Otro episodio de violencia y esta vez sin necesidad es en aquella recordada misión cuando Arthur debe liberarlo obligadamente de la cárcel. Aquí Micah Bell se ve contra las cuerdas e incluso es capaz de idolatrar a Arthur intentando usar su manipulación para que éste lo saque de aquí, cosa que sabemos Arthur hizo solamente porque Dodge casi le pone una pistola en la cabeza para que liberara al amor de su vida. Como recordarán, en vez de irse silenciosamente, Micah provoca una masacre en el pueblo que solo da más fuerza a que la policía se arme con más recursos contra la banda de Dodge, solo por recuperar dos malditas pistolas, que él aprecia con la vida y de paso vengarse de un personaje random que nosotros nunca vimos. Continuando, debemos destacar su gran inteligencia y astucia, ya que éste mismo logró infiltrarse en la banda, poner varias trampas que resultaron en consecuencias desastrosas para ellos como la ya tan mencionada masacre de Blackwater. El entregarle a Dodge los planes que tenían los O'Triscol de asaltar el tren de Cornwall, que al final la banda Vanderlyn terminó asaltando, y desde aquí los Pinkerton no dejaron nunca más de atacarlos, siendo que este destino correspondía a la banda de los O'Triscol. Irónico. Otro episodio también destacable es la llamada tregua en su momento que supuestamente los O'Triscol propondrían a la banda de Dodge. Sospechosamente fue Micah quien informó de esto al líder, insistiendo varias veces para que se acudiera a la cita, y esto terminó con un Arthur Morgan torturado y al borde de la muerte, que sospechosamente también ni Micah ni Dodge se molestaron en ir a rescatar en su momento. Este era el momento perfecto para que el señor Bell comenzara a meterse en la psique de Dodge, pero afortunadamente Arthur logró volver a tiempo. Todo esto planeado desde la mente maquiavélica de Micah Bell, con tal de intentar colapsar los cimientos del grupo y éste comenzara a caerse a pedazos. Y también se debe mencionar que más allá de querer destruir a la banda, el cartelito de recompensa por Dodge Vanderlyn que Micah conservaba nos da a entender que Bell quería entregar a los miembros de la banda para cobrar sus respectivas recompensas, ganar puntos con la ley y obtener una especie de vulnerabilidad a cambio de más información y aportes, lo cual calza perfecto con su perfil de sobreviviente. Ok, esto liga de inmediato a Micah con la ley, que a ojos de un civil común, son los buenos de la historia, pero también la policía no eran nada buenos, todos tenían sus trapos sucios. Si es por esto entonces todo aquel que esté ligado a la ley sería bueno, incluyendo a Edgar Ross que para sus propósitos es capaz de secuestrar a una esposa y un hijo con tal de que el hombre de esta familia le haga el trabajo sucio. Por supuesto me refiero a la trama de Red Dead Redemption 1, y también el agente Milton secuestró a Abigail en su momento, siendo que ésta solo era una madre joven que solo se preocupaba por su hijo. Wow. Nosotros somos espectadores más allá de un simple civil de algún pueblo ficticio y es por esto que podemos dar por hecho que Micah no es el bueno de este relato y ni siquiera hay alguien completamente bueno en él. Más que el bueno de la historia, Micah es un sobreviviente, tal y como él se define durante la pelea con Arthur, una respuesta fácil, y es también una herramienta de los más poderosos. Es decir, alguien que siente que el poderoso es aquel que se mantiene con vida y que los débiles son aquellos que mueren sin más. Es por esto que a la vez que él es un sobreviviente, la vida en sí significa poco y nada para él, hablando netamente de los que se encuentran a su alrededor. Su propia vida es lo más preciado y hará lo que sea con tal de conservarla, dándole igual quien muere o no muere en su círculo, y esto también incluye a los niños. Ya sabrán los más observadores que cuando ocurre el episodio del secuestro del pequeño Jack, Micah es el único pistolero que no participa de este rescate, siendo él una muy poderosa fuerza, este prefiere quedarse solo en el campamento y ni siquiera interviene en la conversación que se está teniendo respecto al pequeño. Otro episodio ligado a los infantes es aquel que se da a conocer en el epílogo cuando su compañero Clit en Strawberry nos hace saber que Micah intentó hacer una atrocidad con una pequeña que nunca se supo cómo terminó este horrible episodio. Ahora ven que no tiene consideración con nadie más que con sí mismo, ni siquiera con los animales, ya que él fue quien mató a Cain, el primer perrito de Jack, a quien éste lloró durante el capítulo 6 por no poder encontrarlo, y Belle le dice en toda su cara que el perro no volverá mientras se ríe del joven, simplemente alguien horrible que no merece para nada ser llamado el bueno de la historia. Y volviendo a las personas, notarán que en ninguna pérdida el señor Belle lamenta la muerte de alguno de sus compañeros, a diferencia de Arthur o los demás. Al principio solo dice que Davey era un guerrero y nada más. Davey fue el primer difunto que vemos en el juego, no lamenta la pérdida ni de Sean, ni de Kieran, ni siquiera de Hosea o de Lenny. Para él ellos solo fueron peso muerto y demasiado débiles para sobrevivir, y solo un obstáculo más para su objetivo final, el cual era por supuesto destruir a la banda y cobrar una fortuna por sus respectivas cabezas. Como curiosidad, podemos añadir que Micah solo siente algo, un poco de empatía por su propia familia, lo que se da a conocer durante el capítulo 4 por medio de una particular carta. Esta carta la escribió su hermano Amos Belle, quien al mismo tiempo nos hace saber que fue Micah quien le escribió primero para presuntamente saber de él. En resumen, esta carta dice que Amos se alegra de saber que Micah aún no ha sido colgado, pero que por amor a sus propias hijas y el juramento que hizo ante el señor, Amos promete que si llega a dar con Micah, este mismo va a matarlo. Guau. Empatía de Micah a su familia y un hermano que ya sabe de lo que este es capaz, haciendo lo correcto por el bien de sus hijas. Increíble, ¿cierto? Y sumado a su gran inteligencia, tenemos el episodio final, cuando al morir Hosea, este toma la oportunidad de oro de apoyar las ideas estúpidas de Dodge y tomando el lugar de Matthews como la mano derecha del líder, hasta que todo termina en un terrible desastre. Y lo peor de todo fue que a fin de cuentas, todos sus obstáculos desaparecieron. Micah se salió con la suya, obtuvo una fortuna del dinero del tren antes del final del capítulo 6 y también obtuvo el dinero de Blackwater, formando una banda de criminales muy parecida a los Otrisco, ganando reputación entre estos y beneficios con la ley. No deja de impresionarme lo que logró este hombre solo con algunos movimientos. En conclusión, Micah Bell nunca fue ni será el bueno de la historia, ya que el informar de los movimientos de la banda a la ley lo hace más alguien dispuesto a todo con tal de salvarse. Un traidor sin escrúpulos y alguien en quien solo alguien vulnerable como Dodge Vanderlyn confiaría solo porque este lo defendió en alguna ocasión en la que Dodge fue lastimado y salvado por Micah. Una horrible verdad. Espero haberte dado una respuesta clara respecto al maligno Micah Bell y que si algún día te encuentras con alguien que te pregunta si Micah es el bueno, le muestres este video. Aclarar dudas respecto al universo Red Dead es muy divertido para mí. Entonces, esperando que te haya gustado este video, vas a despedirme y a dejar los saludos correspondientes de hoy. Si te gustó puedes dejar tu poderoso like, nivel forajido legendario y un bonito comentario. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y saldrás saludado en el siguiente video. Nos vemos, chao chao. Mando muchos saludos para las siguientes personas que me siguieron en Instagram. Lion Malulo, Armando Sánchez, Memo Picasso, Jack and Chimps, Jorge Nitales 147, Gabriel Ignacio, Víctor, The Starman, TNM Alon Shot Z, César, Mauricio Alejandro Méndez Padilla, Christopher Alexander Córdoba, José Mesa Jiménez, Kemiras PT12, Eli David, Dana M, Medellín Priv, Ale Paz Zetakevich, Santiago 1012, El Alejo 13, Demitrus Marcus Bartolomeo, Guillermo ALCB, Adri Arteaga, José Gonza 201 y Cortex Aventuras Neuronales. Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta linda comunidad. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. Hasta la próxima, jugadores.